¿Cuál es el sentido de la vista? 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 todo te puede conectar con algo más de lo que aparenta ser en primera instancia, que hay que estar muy presentes, muy despiertos, muy conscientes para estar leyendo lo que la vida nos está diciendo. Pues yo he vivido en varias partes del mundo, entonces viví en Estados Unidos, Chile, Hong Kong, Uruguay y aquí en México. Y estando en Chile nos tocó que nos invitaran a ir a la Antártica chilena, a la península, no al continente como tal, pero a la península que está más cercana a la punta del continente americano en el sur. Y esa fue una experiencia increíble, porque simplemente el trayecto en barco del sur de Chile a la Antártica es un trayecto de tres semanas con olas de 40 metros y vas así en el barco. Entonces ya llegar es como una cosa, y luego estar ahí, pues estás en otro planeta. Esta foto la saqué en Veracruz, en un lugar que se llama Bosques de Niebla, que es una comunidad autosustentable y pues hay mucho bosque y simplemente me dejé llevar por el bosque, como digo me perdí y encontré esta flor y pues me llamó mucho la atención cómo se ve, cómo traspasa la luz del sol. Esta foto es una de las que hago capturando algo que por sí mismo tal vez no llama mucho la atención, pero ya en edición se convierte en otra cosa diferente y yo la llamo tortuga. Y como ven, si se fijan bien, son como puros fractales, como geometría sagrada, como un viaje de hongos, sin tomar hongos. Y pues me encantan las líneas, las geometrías, la combinación de los colores, luces, sombras. Y esto es lo que estoy haciendo ahora. Esta foto la tomé en Uruguay. O sea, es muy simple en el sentido de que es algo que está ahí naturalmente. Sin embargo, el momento del día en que la tomé, pues está bajando el sol, se ve el atardecer, se refleja el árbol en el agua. Y pues es un paisaje natural bastante sencillo, pero bastante profundo en su tranquilidad, en su paz. Esta foto es tomada en Oporto, en Portugal. Y es de un puente, pues parece que es de hierro, pero sí, como digo, este tipo de cosas me encantan. Cómo se van cruzando las líneas y se van generando patrones y fractales cada vez más complejos. Y pues sí, siento que tiene una muy buena estética, una muy buena división en la imagen. Y te lleva a una esquina y te lleva a una profundidad así de líneas que te pierdes. Y te conecta muchísimo con esto que digo, que es la intimidad con el momento presente. Y a esto es a lo que me refiero que hay que observar, ¿no? Porque esto puede pasar de largo, pero si observas encuentras cosas que no se ven a simple vista. Esta imagen, bueno, esta ya conlleva una edición en cuanto a contrastes y colores. Pero realmente, más allá de eso, pues es simplemente un edificio de oficinas en Berlín. Y me gusta también mezclar lo que es arquitectura con algo de naturaleza. Entonces, por eso se ven los árboles en la parte de abajo. Que eso también se complementa con el cielo que hay en la parte de arriba. Muy geométrica, muy equilibrada. Y esos cuadritos, pues también hacen como que te lleve de algo muy diminuto. Como son las hojas de los árboles, luego los cuadritos de las ventanas. Y luego una expansión muy lisa, que es el cielo. Y esto a mí me genera mucha paz. No sé si a quien la ve también. Pues ahorita me estoy dedicando más a la arquitectura del paisaje. Que también es una cuestión visual. Y como digo, a estas fotos que hago más allá con la foto y hago como arte digital. Y me pueden encontrar en mi Instagram. Hasta el momento tengo eso. Es Pablo Leal Fotografi. O sea, con PH. Y ahí tengo algunas imágenes. No todas, pero sí bastantes. Y pues, muchas gracias. Espero que les hayan gustado las imágenes. Y estoy abierto a que me busquen y que me contacten. Y poder hacer más cosas con la fotografía. Muchas gracias.